En nuestros tiempos, la era de la sociedad digital, la información tiene propiedades que marcan claramente su evolución. Hoy en día, los cúmulos de datos son manipulables, compactos, imparciales, reproducibles, intercambiables, se distribuyen a través de redes interconectadas y están en continua circulación. Los nuevos medios de comunicación han tenido que incorporar características, como la interactividad, la simulación o la posibilidad de almacenamiento, que les permitan evolucionar a la par de la generación de contenidos y de la necesidad de la sociedad para distribuirlos y exponerlos. Los alumnos de hoy somos tecnológicos por naturaleza y es por ello que la educación debe adaptarse a nuestras habilidades y conocimientos naturales. El aprendizaje móvil es el uso de la tecnología móvil e inalámbrica aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual se le brinda al alumno flexibilidad en tiempo y espacio para la autogestión de su formación académica, al facilitar su interacción con los elementos del contexto educativo en un ambiente dinámico dentro del contexto de convergencia digital. Nuestro modelo integra las mejores herramientas, software y aplicaciones en un esquema único de interacción y colaboración, para ejercer esta nueva forma de docencia, facilitar y hacer más amigables los procesos administrativos, mejorar la comunicación entre los públicos que conforman nuestra comunidad y para muchos otros fines. El aprendizaje móvil es una de nuestras apuestas tecnológicas más exitosas y seguiremos innovando para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes.